Bueno, continuamos con amplia cobertura en equipo, porque hay muchas preguntas. A partir de ahora uno tendrá un poco de temor de estar en una terraza de este tipo. El incidente se presentó en el momento en que unos 100 aficionados veían el cuarto partido de los Heat frente a los Spurs en una cubierta de madera, en un muelle allí, de manera de 100 por 30 pies. Y hay que preguntarse qué pasó, ¿no? No, y la pregunta es si se pudo haber evitado. Justamente Soledad Cedro estuvo hablando con las autoridades sobre las medidas de seguridad, las condiciones de seguridad del lugar y qué hubieran podido hacer las autoridades o qué han hecho al respecto. Adelante, Soledad. Así es, muy buenas tardes. Continuamos con esta cobertura de equipo desde North Bay Village. Hace solo unos minutos las autoridades dieron una rueda de prensa donde especificaron que en este momento los ingenieros están analizando el caso y revisando si es que hubo un daño estructural. Lo que hemos podido comprobar es que el código de Miami-Dade indica que solamente cada 40 años es necesario realizar una revisión de estructuras de madera de este tipo que se encuentran sobre la bahía. Esta era la terraza del restaurante Shackers en North Bay Village. Así está hoy, después de que se derrumbara sobre la bahía de Biscayne. El último control a su estructura fue en 2011 y según lo exige la ley de Florida, recién en el 2051 le habría tocado el nuevo control. En estos momentos está bajo inspección, está revisando los ingenieros y el Building Department está repasando los planos y está repasando los permisos y los documentos. Todos los códigos de la ciudad no son por sed de la ciudad, son códigos del estado de la Florida y la ciudad tiene que adherir a esos códigos. Según testigos, habría menos de 100 personas en la terraza, puesto que allí no había televisores transmitiendo el partido de los hit. La habilitación contempla esa cantidad de gente. Si bien la estructura y las causas están bajo investigación, nada indica que pueda haber una causa criminal. Por el momento, todo está siendo considerado como un accidente. Definitivamente, es un momento muy triste para nuestro village. El village, como Shakers y hasta el propio condado, pueden recibir demandas por lo ocurrido. Algunas de las víctimas aseguran no estar pensando en eso por el momento. ¿Han pensado en la posibilidad de entablar una demanda? Estamos hablando ahora con eso, muchas cosas estamos pasando, estamos preocupados por la salud primero, tenemos que ir otra vez al hospital, son cosas que eventually se hablará o algo, pero por ahora estamos preocupados por uno o por el otro. Según ha especificado la alcaldía de North Bay Village, recién el lunes a las 4 de la tarde tendrán un informe preliminar acerca de cuáles fueron las causas del derrumbe de este deck aquí en la bahía de Biscayne. Esta es una noticia en desarrollo en el sur de la Florida, de la cual seguiremos hablando a lo largo de toda nuestra hora de noticias y en las diferentes ediciones de América Noticias. Por el momento, regreso con ustedes a los estudios.